El presidente de la nueva Asociación de Ganaderos de Arauca, Sosabana, participó en la sesión de la Comisión Quinta del Senado de la República, donde se llevaba a cabo una audiencia de la tercerización del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Queremos decir simplemente que nosotros sí no estamos de acuerdo con la tercerización, que esto, el ICA debe ser una entidad robusta, que uno de los motivos que no ha elaborado como debería ser es porque esos 64 mil millones de pesos no han sido invertidos, que todo este proceso de guías, de identificación, de movilización, de sinigán, de sigma, todo esto fue transferido al ICA y devolverlo a un tercero sería un mayor atraso cuando ya tienen, como dicen, la hoja de ruta de cómo deben cooperar. Y precisamente se llevó al ICA porque cuando estaba tercerizado no funcionaba de la mejor forma. Entonces, además que se sale del control de las instituciones, de las guías, esto crea informalidad y además un tercero para operar necesita cobrar. Por ejemplo, los bonos de venta hoy en día son gratis para los usuarios ganaderos. Ahí tendrían que entrar a cobrar. Definitivamente, y si hablamos de sanidad, pues sencillamente hasta la vacunación tendría que ser la principal actividad que es el ICA, porque eso es precisamente sanidad animal. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Arauca, Sosabana, Genaro Lomónaco, en su intervención dijo que el ICA está sacando resolución solo para aplicársela al departamento de Arauca. Sacando resoluciones al departamento de Arauca, más que toda la zona de alta vigilancia como la 06865 del 27 de enero del 2020, donde coloquen un suplicio a los ganaderos y eso permite precisamente las aglomeraciones fuera del ICA, donde para usted comercializar un animal necesita alrededor de 60 días, donde para usted que le entreguen una prueba de sangre se necesitan 40 días, cuando puede hacerlo en 15 días. Entonces, yo lo que creo es que aquí se está jugando con el mínimo vital de los ganaderos. Si la única actividad de los 10.714 predios que existen en el departamento es la ganadería en su gran mayoría, y yo no puedo defender para comer, para darle de estudio a mis hijos, pues precisamente están jugando con el mínimo vital. Esta es una actividad en la cual yo compro y vendo y que debe ser rápida. El líder ganadero manifestó que la OIE solo ha dicho que sugiere y la definición la tiene el gobierno nacional. La OIE, la organización internacional, lo que ha dicho es que sugiere y los gobiernos en Colombia son los que dicen si aceptan o de qué forma van a controlar la enfermedad. Nosotros sí creemos que el ICA debe ser una entidad robusta, que desde la tranquilidad de su hogar usted pueda emitir sus días de movilización a través del Internet y pueda emitir sus bonos de venta. Eso se hacía hace muchos años, cuando era manual. Usted deje la tranquilidad de su hogar, podía emitir eso. Además, cuando el ICA tiene todo inventariado, tiene los censos ganaderos, tiene las fincas inscritas, yo pienso que ese ha sido un trabajo bastante grande que se ha hecho y no se puede tirar por la boda. Nosotros, como ganaderos, pedimos que el Estado sea robustecido también para que esas políticas del ICA sean aplicadas de la mejor forma. También denunció que el departamento de Arauca solo cuenta con 20 carabineros para prestar seguridad en esta zona de frontera. El departamento tan ganadero como el departamento de Arauca solo cuenta con 20 carabineros para cuidar esta frontera amplia y extensa con Venezuela. ¿Qué? El contrabando. Y el doctor Laforí no me deja mentir que es hecho por mafias transnacionales, más no por ganaderos. Eso es una mafias transnacionales donde están metidos los diferentes grupos al marén de la ley. El Senado de la República tendrá que hacer una intervención a esta resolución del ICA que estaría perjudicando a los ganaderos del departamento de Arauca.